Ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Él les dijo, vosotros os las dais de justos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestro corazón, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Nuestra actitud frente a los bienes terrenos marca la autenticidad de nuestro seguimiento. El creyente debe optar con claridad y decidir a qué Señor quiere servir, pues la decisión a favor de uno lo coloca automáticamente en contra del otro. El dinero da reconocimiento ante los hombres, pero esto no forma parte del plan de Dios. Los bienes de la tierra han sido dados para establecer la comunión entre los hombres. Y esto sólo será posible cuando exista la real voluntad de compartir con los demás. Sólo somos administradores, llamados a ser fieles a aquel que nos ha confiado sus bienes. Haciendo buen uso de lo recibido, podremos remontarnos hasta el único y supremo bien. Escribe Teresa de Jesús Estos no miran que aquellos bienes que poseen no son suyos, sino que se los dio el Señor como a sus mayordomos, para que repartan a los pobres, y que han de dar cuenta estrecha del tiempo que lo tienen sobrado en el arca. Suspendido y entretenido a los pobres, si ellos están padeciendo. Hijas, suplicad al Señor les dé luz, no estén en este embebecimiento, y les acaezca lo que al rico avariento. Y alabad a su majestad que os hizo pobres, y lo toméis por particular merced suya.